La orquesta elite, seguro que yes. Bueno, ahora vamos a tratar de bajar la velocidad un poquitito, sin bajar la intensidad. Próximo numerito para todos ustedes que son amantes de lo típico. Porque como ustedes saben, esta música que conocemos como salsa, tiene sus raíces allá en los montes de Cuba, en la provincia de Oriente. ¡Suscríbete al canal! Oriente 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 Yo me voy a morir, Oriente Caramba me voy a matar, Oriente Y la negra me voy a morir, Oriente Oriente si yo pudiera cantarle como deseo La tierra donde maceo, alcanzo la luz primera Oriente Oito Presenta Quineda Como una simple comedia Eres tu mi psicopedia Eres tu mi psicopedia Eres tu mi psicopedia O sea la madre completa Valente O distance Y la negra me voy a morir, Oriente Co geographic Que tan madrigales, caramba, que nace de corazón, como una salutación a todos los orientales, de tantitos ideales. ¿Por qué no decirlo así, madre mía, que inspirado desde aquí, te canto con fruto lleno, porque guardas en tu seno, caramba, nuestro apóstol Martín. Yo me voy a morir, yo me voy a matar, y la negra me pone a morir, y el pajarito herido, abandonado en el mundo, con desespero profundo, vuelva buscando su nido, totalmente perdido, como un ciego sin pato. Se le tiembla el corazón, y la divina hacia el monte, y busca en el horizonte, con esperanza y designación. Yo me voy a morir, yo me voy a matar, y la negra me pone a morir, cosa buena me pone a morir. ¡A la violencia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!